Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, como vieron en el título del video, el día de hoy, como vieron en el título del video, voy a mostrarles un poco de mi setup, más o menos de qué está compuesto mi setup, cómo hago los streams, ya que mucha gente me estuvo preguntando últimamente, oye, brother, ¿qué jogo que utilizas? ¿Qué sidestick utilizas? ¿Qué track utilizas? ¿Cuáles son los componentes de tu computadora? Y el día de hoy lo van a ver, así que quédate. Venga, y aquí estoy grabando un poco lo que es mi maravilloso, entre comillas, setup. Es una mesa, para empezar, para que vean un poquito aquí. Esa es una mesa que yo mismo lo hice. Lo hice con madera reciclada que encontré en el garaje. Y bueno, traté de hacer algo con lo que había. Vengo un poco de imperfecciones aquí, pero bueno, traté de reutilizar la madera. Compré algunos ángulos para poder tener fija la madera y no se esté moviendo la mesa. Pero verdaderamente resultó bien. Ahí hay una redera recalés tremenda. Que bueno, quise solucionarlo poniendo como que un canal aquí, tipo, no sé, poner alguna cajita, pero ya no me dio el tiempo de hacerlo. Y bueno, este es el yoke que les estaba comentando. Está un poquito sucio, el polvo. Este lo tengo hace aproximadamente cuatro años. En verdad fue lo primero que compré cuando empecé el tema de la simulación. Es un yoke Logitech que vino con este cuadrant. Que normalmente lo utilizo para volar General Aviation. Ya que tienes acá el paso, tienes la mezcla y bueno, el troll, ¿no? Por ende, estos botoncitos a veces lo utilizo para los flaps, para el toga, entre muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video. También como ven acá los botoncitos estos, que bueno, lo utilizas también para otras cosas, ¿no? Traté de hacer una base también ahí de madera reciclada para poner el yoke y no tenerlo aquí encima, ¿no? Para que no estorbe tanto. Ahora, les muestro un poquito lo que es, bueno, acá están los maravillosos, como se dicen, los audífonos, los headsets. Un Logitech, que no me acuerdo exactamente qué modelo eran, pero son, uff, de maravillas estos headsets. Ese es el Truss que utilizo. Es de Herbas, como ven acá, este es de Truss Master. Espero que algún día nos pisen. Muy bueno para volar Herbas, de verdad es que excelente, maravilloso. Yo lo recomiendo bastante a la gente que quiera volar Herbas. Tienes muchos botoncitos para ya sea ponerles diferentes cosas, ya sean cámaras o cualquier cosa del avión. Y de verdad es que el precio que tiene es muy accesible, muy accesible y está verdaderamente muy, pero muy bueno. Bueno, este es el Truss que utilizo, como les comentaba, de Herbas. De verdad es que es un Truss excelente para la gente que quiera volar Herbas. Si quieres, obviamente, si quieres volar, por ejemplo, un 340, solo le pones aquí, cambias a 4. Y podría cambiar la configuración para 4 motores. Pero al momento nosotros volamos solo Herbas. 320, 19, 321, así que solo está con 1 y 2. Es bien compacto, sinceramente, con la mano. En realidad pensé que era un poquito más grande, pero es un poquito más chiquito. Y bueno, tienes todo lo que es Toga, Flex, Climb. Tienes todo en realidad. Es excelente, es muy recomendado. También tienes lo de los engines. Muy bueno, sinceramente yo lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Para que además la comparación de mi mano no es tan grande. Es un poco chiqui, así que de verdad también muy recomendado por el precio. Calidad-precio, excelente. 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 ahora aquí se ve también lo que es mi canal esta es la pantalla que utiliza suena el que no me acuerdo el modelo también pero es una ultra white es muy bueno pero normalmente cuando yo guste y me o no lo utilizo ultra white porque si no se ve mal en los streams se ve mal como formato de youtube así que yo siempre tengo que ponerlo en 1080 para que se pueda ver bien como tal no también utilizo este mando como ven acá ustedes es un mando que compre genérico en amazon sirve sobre todo para poner las cámaras exterior cuando quieres utilizar el microsoft también está muy bueno no está más de 15 euros si no me equivoco de verdad es que es un mando bien tengo típicos también necesario sobre todo si quieres bueno si quieres también por otros juegos no como fifa pez o gta 5 o los juegos que tú quieras jugar era muy recomendado también a lo rápido tengo este mouse de las que no son tan caros son cosas que compré genéricas en amazon bueno no es tan genérico pero vino el pack de teclado con el mouse con sinceridad creo que me costó 30 a 40 euros para que estuvo excelente no me arrepiento también tengo este como tapete no sé cómo decirlo muy bueno también bueno para ponerlas para poner las cosas para que no estén esta maderita así que lo tengo acá y sinceramente está también excelente otra cosa que puedo mostrarles es el micrófono tengo bueno este micrófono que también me parece que de la misma marca el teclado ese es el último que incorpore como ven en los strings y nada está bueno en realidad está muy bueno yo creo que la calidad que tiene es muy buena así que tampoco no costó mucho mucho algo de 70 80 euros en un dibujo pero era muy pero muy bueno cosa que me estoy olvidando son los pedales estos mismos tras master también lo compré en amazon yo sinceramente estos no lo recomiendo tanto siento que hay mejores pedales yo tenía otros pedales como está en perú pero estos no son tan buenos yo les digo con seriedad yo en mi opinión no les recomendaría pero para calidad precio puede estar pero porque son los más baratos que puedes encontrar en el mercado no son tan grandes con sinceridad son ahí comparación de mi mano yo tengo que utilizarlos descalzo porque con las zapatillas como que siento que no encaja muy bien el pelear con mi pie y como que no siento o sea no tengo tanta maniobrabilidad se podría decir en los pedales por ende yo siempre lo utilizo descalzo siempre bueno otra cosa que pueden ver en la mesa bueno para tener esas cosas tengo una lampada una lamparita que esta lamparita lo utilizo para bueno dar mi luz un momento que hago streams que no no tengo otro otro foco por ahí solo tengo esta lamparita bueno que también lo utilizo para lectura y eso no tengo el ipad que el ipad normalmente lo utilizo para para cámara antes utilizaba otra camarita que era horrorosa y me di cuenta que el ipad lo puede utilizar como cámara así que utilizo bastante el ipad para como cámara bueno también tengo esto para poner ya sea sea el celular o ya sea el ipad como tal el ipad lo pongo aquí de raje en un útil esto acá me hubiera gustado ponerlo de repente acá encima pero no tengo donde apoyarlo así que el único huequito que tengo era este donde pasan todos los cables y ahí lo pude lo pude apoyar bueno también está la lexa que también es bien necesario si quieres poner música y otras cosas más o sea aburrido preguntarle cosas a la lexa de verdad es excelente es muy bueno muy recomendado ahí antes que me olvide también tengo un blog citó de notas donde bueno cuando vuelas en gates y otras cosas bonitas en realidad anotar en general muy importante tener un blog sobre todo un escritorio tengo ahí el lapicero como ven aquí y bueno cosas que necesites cuando leo tengo ahí los libros como pueden ver no bueno ahora vamos a pasar a los componentes de la computadora voy a ver si puedo mostrarles un poquito por acá ahora yo mi computadora no es una de las nuevas por por así decirlo mi computadora ya tiene aproximadamente casi tres años yo tengo una envidia 1660 super antes tenía otra como ya algunos saben esa historia tengo un par de discos ahí muy bien ahí tengo dos por ahí tengo 16 gigas de ram cuento con ahí 5 si no me equivoco de novena igual está en la descripción del vídeo siempre lo pongo mis streams y una fuente de poder de 700 de raza es una computadora bien básica para hacer streams bueno no tan básica pero creo que es el límite para poder utilizar el microsoft con buenos gráficos creo que es el límite hola lo mínimo que puedes utilizar para buenos gráficos esto yo pienso que alrededor su precio debe estar hoy en día el mercado en mil euros o quizás en 900 800 euros he pensado en renovarlo pero al momento como dentro de pocos me estoy yendo a perú por ahora pienso que todavía deberíamos estar en un stand by para renovar la computadora así que mientras tanto se queda como está bueno también como venga acá tengo dos discos externos por así decirlo que bueno normalmente sólo pongo archivos de descargas o de repente cositas así mínimas que no tienen nada que ver con el simulador 100 como los tenía por ahí son los ambos son unos de un giro entera y otros de 500 gigas así que para mí será recomendado también tener estos porque lo puede llevar a cualquier lado bueno si tienes laptop obviamente no pero ahora muy recomendado eso yo lo tengo también aparte que tengo esos dos de ahí y un sólido aquí recomendado de verdad yo lo recomiendo así que nada este es mi maravilloso setup sinceramente no es un setup de lo mejor no tengo la mesa lo mejor ya que la mesa yo mismo la construí y me tomé alrededor de dos semanas construirla no no fue tan tanto el trabajo pero si pulirlas comprar los ángulos tratar de encajar los porque prácticamente todo fue reciclado verdaderamente si fue un poco de trabajo nada me hubiera encantado también tener otra pantalla para poder ver repente los mensajes en youtube pero mientras tanto vamos paso a paso no es un setup sinceramente como bien bien humilde se parece que es humilde porque no que tengo tantas cosas como otros youtubers pero creo otra stream es mejor dicho pero sinceramente siento que está muy bueno para mí está está muy bien para mí está muy bien aquí como en el canal obviamente que si no te suscrito suscríbete una vez así que y también hazte miembro por favor hay de ya para los voy a mostrar algo bien importante bueno aquí tengo mis casacas colgadas porque sinceramente ya no me da más espacio tengo tres saliones de escala que en realidad quisiera comprarme otros más pero por el momento que youtube pague primero tengo este euro fighter 2000 de la armada italiana tengo este buen 7378 max de rayon air y tengo este maqui que es si no me equivoco el 309 pan de la de la flecha tricolor y de también italiano cuando estaba me voy lo que me descanse y lo tengo y esto me acompaña siempre todos los streams tengo un cuadrito de eros 320 y bueno verás que es el cuadro tiene mucha historia así que ya pronto les contaré en el stream y bueno aquí están mis headsets cuando voy a volar tengo acá los headsets tengo unos david clark no me acuerdo el modelo bueno también tengo una calculadora de vuelos se podría decir así bueno si es un cifo al computer también tengo no sé cómo le dirían en español pero aquí en italiano se llama con sale donde tengo todas las cartas cada vez que vuelo tengo acá también un par de gopros tengo también hay mi libreta de vuelo tengo un un chaleco salvavillas a cabo link a cola un chaleco salidas de rayon air y bueno esta botella de caca cola y obviamente muchos saben que yo soy peruano y nada estará la llapa la llapa sos euro fighter este 737 y este maqui pan así que pero si pan acá mismo dice es pan está el mike bravo 339 pam creo que es maqui no estoy seguro si es en realidad su nombre es maqui pero pero está bonito en esto es una colección pero al final recién voy con dos vamos paso a paso bueno estoy sudando por solo hacer un vídeo de mostrarles mi set up pero estoy sudando gente esto ha sido mi set up realmente algo básico que creo que es alcanzable pronto lo iré subiendo de nivel no sé cómo decirlo sinceramente pero mientras tanto es lo que tengo de repente alguno tiene más o menos para que tenga una idea de cómo tener un set up esto es yo construí mi mesa yo ya lo tengo hace muchos años recién lo que el único incorporé hace ahora último sido los headsets el micrófono y el side stick de armas que ahora está maravilloso así que nada espero que les haya gustado este vídeo si yo igual si no te gusta igual dale like dale like igual dale like suscríbete es importante activar la campanita para que no te olvides de los streams aunque te recuerdo y también si quieres hacerte miembro me puedes apoyar bastante abajo del costado del botón de suscribirte tienes unirte o si no en la descripción del vídeo también te sale el link para que te unas como miembro del canal nada espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo stream chau chau chau